Bien, estamos aquí, no solo la plataforma ciudadana Jaén-Bercema, que como ente numeroso convoca la cacerolada y la manifestación en coches para Jaén este fin de semana, sino que hay muchos más colectivos. Es decir, Jaén-Bercema es la suma de decenas de asociaciones y colectivos, pero quiero dar las gracias expresamente a los que además se están sumando para el caso concreto que nos ocupa. Hay un listado muy grande, sería muy complejo de darlo ahora, pero sí quisiera que recojáis el agradecimiento en general a la sociedad civil de Jaén. La manifestación que promueve Jaén-Bercema, los protagonistas son toda la ciudadanía de Jaén, toda la sociedad. Entonces, con motivo de los agravios comparativos y el maltrato y el ninguneo histórico de las administraciones con Jaén Capital y toda su provincia, acentuado en el momento actual por la poca transparencia y la aparente cacicada que se ha hecho para que la base logística Colce no esté en Jaén, nos motiva a que la ciudadanía se haya revelado, además en una situación como la que tenemos ahora mismo, donde es difícil organizar manifestaciones por el COVID, por eso se va a expresar de dos maneras. Con una cacerolada, el sábado 13 de febrero a las 10 de la noche, invitamos a los jienenses de toda la provincia a que salgan a sus balcones y hagan un gran estruendo de cacerolas. Le invitamos a que suban imágenes con los hashtags oficiales que se van a difundir para intentar hacer tendencia a nivel nacional, puesto que el deseo que tenemos es que la problemática de Jaén, de lo mal que nos tratan las administraciones desde hace décadas, trascienda fuera de nuestra provincia. Y como segundo acto, hemos convocado también a la ciudadanía para una manifestación en coche, que será el domingo 14 de febrero a las 11 y media, saldrá desde el ferial, en un recorrido que le entregaremos después. Y desde luego ahí animamos a todos los jienenses a acudir si existe el problema de los cierres perimetrales. Entonces, las personas que no puedan acudir, que salgan en sus pueblos a la misma hora, que piten, animamos a la gente a decorar sus vehículos con leyendas, mostrando su amor por Jaén, mostrando los agravios que existen. Y desde luego, al ser una convocatoria que parte de la ciudadanía en su conjunto, pedimos que no haya ninguna sigla política, pedimos que no haya partidos políticos que hagan un uso partidista de esta revuelta popular. Insistimos mucho, esto lo organiza el pueblo de Jaén, no lo organizan los partidos políticos. No queremos que se utilice o se manipule lo que la ciudadanía estamos demandando, que es que necesitamos que los políticos apuesten por Jaén. Estamos cansados del ninguneo, no puede ser que año tras año Jaén sea la provincia con más paro de España. No estamos dispuestos a seguir tolerando esta sangría poblacional que está obligando a la inmigración con unas cifras terribles. La Junta de Andalucía prevé, a través del Instituto de Estadística y Cartografía y del Instituto de Estadística Andaluz, que Jaén pierda 103.000 habitantes antes de 2040. Necesitamos revertir esta situación y necesitamos políticos que apuesten por Jaén. Hacemos una petición expresa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para que dejen de venir con promesas que no cumplen y que acaben ya con la deuda histórica que se mantiene con esta provincia. Queremos que traigan dinero para Jaén, que traigan inversiones, que se les dé un trato preferente, no porque creamos que Jaén tenga que ser mejor tratada que otra, sino porque existe una deuda histórica y queremos converger. Solo estamos pidiendo acabar con la inmigración. Estamos pidiendo ser igual que el resto de españoles. Y estamos pidiendo que la base Colce se ubique donde se tenga que ubicar. Si corresponde a Jaén que se atienda a criterios objetivos, no puede ser como se está descubriendo en la prensa y como se está viendo por las declaraciones del alcalde de Jaén, que ha habido un presunto dedazo. Pedimos que se llegue hasta las últimas consecuencias, que las administraciones hagan acciones legales. Y desde luego estamos convencidos de que la sociedad civil de Jaén ya no está dispuesta a que le pisen más la cabeza. El recorrido va a ser saliendo del ferial, se va a ascender por avenida de Granada, se baja por avenida de Madrid, luego saldremos a la autovía A44, llegaremos hasta la salida de la Infanta y en la salida de la Infanta volveremos a Jaén por la carretera nacional 323. Animamos a que del paso por la zona donde iría la base Colce se haga una enorme pitada. Ahora entraremos a Jaén, llegaremos al Paseo de España, luego subiremos al Paseo de la Estación con giro al Gran Eje, haremos la rotonda de las Infantes, volveremos otra vez por el Gran Eje, subiremos Paseo de la Estación, en la Plaza de la Batalla o de la Concordia animamos a otra nueva pitada, porque allí hay administraciones y para reclamarles que fijen su atención en Jaén y que dejen de maltratarlo. Seguiremos hacia arriba hasta la calle Madre Soledad, Torre Acosta, para atravesar Jardinillo, Salle Álamos, hasta llegar a Plaza de San Francisco. Nuevamente animamos a otra pitada, puesto que allí también tenemos administraciones y terminará bajando por Alcantarilla y por Circunvalación Sur otra vez hasta el feriado. La manifestación de coches es una caravana que van a abrir autobuses y taxistas. Los taxistas irán en cabeceras en la zona media y en la zona última para, a través de su radio, coordinar el enlace de la caravana. Ahora, pedimos expresamente, volvemos a insistirlo, que nadie utilice siglas ni signos políticos. No queremos que los partidos políticos vayan a hacer un uso partidista de una manifestación que sale del pueblo, nace del pueblo. No queremos injerencias políticas. Todos tienen que entender que estamos reclamando a las administraciones y a los políticos sin distinción que traigan dinero, inversiones para Jaén, que dejen de maltratar a Jaén, que dejen de ningunerar a Jaén y que no estamos dispuestos a que sigan condenándonos a este abandono que venimos padeciendo.